Ratio, 0 Quintos Ciudad de México, mediante sus redes sociales, la candidata plurinominal por Morena al Senado, Néstora Salgado, acusó, todo lo tenían planeado. Guerra sucia, calumniosa, refiriéndose a los comentarios por parte del candidato presidencial José Antonio Mid, del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Las acusaciones de Salgado se dan tras las declaraciones de José Antonio Mid, que iniciaron durante el segundo debate en donde dijo, Néstora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla de la policía, aseguró el candidato. La ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalain Guerrero, denunció que la reapertura de cinco de seis casos presentadas en su contra por la Fiscalía Local, le saldrá contraproducente, el pueblo está decidido, finalmente, la activista social citó una resolución. Del Instituto Nacional Electoral, INE, de la Comisión de Quejas y Denuncias, en el que ordena bajar el spot del PRI en el que se acusa a la candidata de Morena al Senado, Néstora Salgado, de ser una delincuente. El video denominado, Delincuentes, estaba pautado a nivel federal para transmitirse en radio y televisión del 27 al 30 de mayo del año en curso, sin embargo, el INE consideró que contiene elementos calumniosos en contra de Salgado, Salgado García también agradeció el apoyo que el padre Alejandro Solalinde le ha brindado en redes sociales, aquí el apoyo del arroba Padre Solalinde, seguimos adelante, gracias. Gracias.